Música ¿Cómo pudiste ocultarme de esto durante tanto tiempo? No, pero no sabía cómo decírtelo, tenía miedo ¿Qué, acaso no confiás en mí? No, ¿cómo vas a pensar eso? Es lo que me das a entender, Leila, esto es algo serio Pero entendeme, no sabía cómo ibas a reaccionar y tenés miedo de que me dejes ¡Basta! Necesito pensar No, Noa, no te vayas, por favor No es momento de hablar ahora Noa, necesito decirte algo, por favor, subí ¿Es importante? Estoy un poco apurado Sí, es muy importante, por favor, subí ¿Qué pasa? Supongo que ya estarás enterado ¿Qué cosa? ¿Lo que me ocultó Leila? No, justamente eso no Yo la quiero a Leila Obvio que la querés, por eso es tu mejor amiga, ¿no? Sí, pero yo estoy enamorada de ella Dale, no me jodas, no es un buen día En serio, no te estoy jodiendo ¿Cómo que no? A ver, ¿desde cuándo que la querés? Eso no va al caso, el punto es que no sabés tratarla como ella se merece Quiero que la dejes ¿Me estás cargando? ¿Te pensás que porque vos lo digas lo voy a hacer? Yo la amo ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Pepa! Soy Tocala Zobita Este es el de mi hermanito, ¿no? Hola Hola, Lloyd Soy Leila ¿Está tu hermano? ¡No! No, no está acá. ¿No se quedó a dormir en tu casa? No, ayer discutimos si se fue de casa y ahora no me responde los mensajes. No, ni idea. ¿Podés venir? Estoy preocupada. En una hora nos vemos. Bueno, Dani, nos vemos. Chau. Bueno, yo me tengo que ir. Así que preocupate que no haga ningún escándalo. Y no dejes pasar a nadie. Sí. Está bien. Diría que no me llames, pero vas a estar ocupado llorando. No es exagerada. Además, a vos tampoco te va muy bien el amor que digamos. Eso ya lo veremos. Ayer discutí con Noa y le conté todo. Se fue sin echarme nada y ahora no me contesta los mensajes. Creo que lo nuestro se acabó. Yo te dije que esto iba a pasar. Él no te quiere lo suficiente como para pasar todo esto con vos. No, él no es así. Por ahí fue la sorpresa del momento. Vos decís eso ahora porque no lo conocés como es realmente. ¿A qué te referís? Espero equivocarme, pero él ya no te quiere. Y si tanto te quisiera no se hubiera ido así. No, es que a vos siempre te cayó mal. Pero yo sé que me quiere. Insisto. No te quiere lo suficiente como para pasar todo esto con vos. Vos sos mi mejor amiga. Necesito verte bien. Y justamente él no lo hace. ¿Esperás a alguien? Ah, sí, a Eloy. Voy a abrirle. Hola, Eloy. Bueno, yo me tengo que ir temprano a casa y tengo que comprar un par de cosas. Ah, bueno. ¿Te acompaño? No, no, hablen tranquilos. Yo no sé si se vienen a confiar en ella. Es mi mejor amiga. ¿Cómo no voy a confiar en Lugo? Además no venimos a hablar de ella. Quiero saber dónde está tu hermano. No, no tengo idea. Pero puedo intentar gastar el GPS de su celular. A ver. Ay, fue muy fácil. Pero esa es la casa de Luciana. ¿Qué hace ahí? Quizás que la fue a ver después de que discutieron se olvidó el celular ahí. Igualmente tu amiga es rara. No, pero ella me lo hubiera dicho. Bueno, de querer sacar las dudas, ya vamos a ver. Ni loca. Ella me mintió. No sabés cómo son las cosas. Ey, no vas a ir a abraza tan rápido. ¿Vos tenés la fortuna de que tenés a alguien que querés y que te quiere? Sí, igual no sé si me quiere. Además ya va a aparecer alguien para vos. Bueno, pero esto no se trata de mí. La única forma de saber qué es lo que pasó con mi hermano es buscarlo. Leila. Hola. Luciana no está. Ah, ¿y no puedo pasar un segundo para esperarla? Hay algo urgente que tengo que hablar con ella. ¿Quién es él? No soy ni el ayer ni el mañana. El lobby. La verdad no sé cuándo vuelve y yo ya me tengo que ir. ¿Y no puedo pasar un momento al baño? Bueno, está bien. Pero nosotros nos quedamos acá. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, perdón por haber reaccionado así. Te amo. No quiero que pases por esto sola. Es que me sorprendí cuando me enteré y no supe cómo reaccionar. Nunca me iría con alguien más. Y menos ahora. ¡Suscríbete al canal! Estuvimos juntos unos meses más. Pero... La enfermedad estaba muy avanzada. Dicen que el amor es más fuerte. Pero... ¿Y cómo tomó usted su partida? Lloré por días. Lloro aún cuando veo algo que me recuerde a ella. Me extraño muchísimo. Además de ser mi novia, era mi mejor amiga. Pero sé que ella hubiese querido que siguiera con mi vida y sea feliz. Quiero tratar de respetar eso. ¿Y su entorno? ¿Cómo tomó la situación? Mi hermano nunca lloró frente a mí. Pero sé que la extraña muchísimo. Eran muy amigos. Por suerte él tuvo consuelo con Iván. Y ahora llevan juntos tres meses de novios. Me alegro por ellos. ¿Y Luciana? ¿Qué pasó con ella? Ella lamentablemente no pudo seguir con la idea de vivir sin su mejor amiga. Una amiga a la que quiso de una forma perturbadora. La encontraron muerta en su cuarto. Me lamento escuchar eso. Pero me alegro de que vos quieras seguir adelante. Sí. Es lo que hubiese querido Leila. La amaré muchísimo. Toda mi vida. Y probablemente la extrañe aún más. Pero sé que ella está bien. Yo lo estaré. Leila. 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 Chau, chau.